El quinto evangelio, el quinto evangelio, cuando usted oiga esta palabra, el quinto evangelio, estamos hablando del libro del profeta Isaías. Se le conoce como el quinto evangelio al libro del profeta Isaías. Tiene en sus 66 capítulos, cubre los 66 libros del Nuevo Testamento, como también igual del Antiguo Testamento. Así es que la palabra del Señor la vamos a leer como la dejó escrita mi Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas enchían el templo. Hasta ahí, hasta ahí vamos a leer. Uno de los profetas y de los primeros del Antiguo Testamento, de los profetas mayores, como el profeta, este gran varón y siervo de Dios, de los profetas mayores, narrados en esta santa y bendita palabra, que escribió más que todos. Dios, inicia con el nombre de el significado de este gran siervo de Dios, este profeta ilustre y maravilloso. Jehová es salvación. Ese es el nombre. El significado de este gran varón, excelente hombre, en las manos de Dios, Isaías, Jehová es salvación. Qué lindo. Qué lindo que Jehová es nuestra salvación. No los mandamientos, no la ley. Jehová es nuestra salvación. Él es el que nos da la salvación. No la da. Las obras no la da. Porque muchos pueden hacer muchas obras, pero viven una vida corrupta y no van a ser salvos. Isaías, un hombre que profetizó durante aproximadamente cuatrocientos a mil cuarenta años, este hombre de Dios. inicia en el capítulo seis, en el año que murió el rey Usías, profetizó durante el periodo de cinco reyes. Este hombre. Este hombre fue transportado. Este hombre fue llevado hasta la sepultura, hasta el cementerio, a ver la tumba, el cuerpo, el resto de Usías, el rey Usías. Usías, el padre de Usías se llamaba Amasías. Amasías, el padre de Usías, fue un hombre muy intelectual, fue un hombre muy ilustre. En el principio fue un hombre poderoso en las manos de Dios. Se propuso hacer la voluntad de Dios. Vio la prosperidad que debía de dar y merecer el pueblo de Dios. Amasías, el padre de Usías. Amasías, este hombre, fue un hombre que él construyó y edificó ciudades. Se dedicó, se dedicó a la agricultura. Y Israel fue prosperado. En el gobierno de Amasías. Y Isaías dice, en el año que murió el rey Usías. Le quiero mostrar algunos aspectos que este varón de Dios vio. Pocos hombres en la escritura tuvieron el privilegio y la oportunidad de ver la gloria de Dios. De ver el trono de Dios. Hoy en día vemos a muchos, a muchos huecos y vanos que andan diciendo que oyeron y que vieron cuando no han visto nada. Y andan engañando a la gente diciendo que vieron y que vieron misión. Hasta en las redes andan unos tontos allí que dicen que fueron al infierno y que estuvieron allá y que vieron y que después. Vieron bola de podridos es lo que son cuando no han visto nada. Mucha gente dice, vi al Señor. Vi a Jehová. Vi el trono de Dios. Confunden estos podridos lo que es una visión. Con una. Con un sueño. A un sueño le llaman revelación. Cuando no lo es. Sueño es uno. Revelación es otra. Y visión es otra. La visión es por los ojos. La revelación es cuando Dios toma a una persona y le revela. Eso es. Pero estos tienen un sueño. Tienen un sueño tonto. Y dicen, tuvo una revelación. Este profeta. Pudo ver. Cosas. ¿Ve? Lo primero que. Este varón de Dios. Isaías. Vio. Fue. Al Señor. Eso fue. Lo primero. Que él vio. Miren. En el año que murió el rey Usías. Vi yo. Al Señor. Eso es lo primero que él vio. Vio al Señor. ¿Ve? Y cuando estamos hablando. De que lo vio. No es que estamos viendo. Que no es que estamos diciendo. O explicando. Que lo vio. En. En. En una forma. De. De. De real. La figura real. Cara a cara. Porque. La Biblia dice. Que no hay. No hay hombre. Que pueda ver a Dios. Y viva. Estamos hablando. De que él. Ve. La figura. De. De una persona. En. 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 Esta. En. Frente de él. Ve. Eso es lo que él dice. Ve. En el año que moró. Veo. Al Señor. Ve. Y. No solamente. Mire. Como lo escribe. Que. Después. Que nos mira. De que vea. Al Señor. A. Jehová Dios. De los ejércitos. A mi皆. Asso оф Cristo. Él. lo ve que está sentado miren esa palabra esa palabra de que está sentado implica de que está sentado en una silla la palabra en el hebreo para la palabra silla es quise, quise significa juzgar ¿ve? significa hacer juicio ¿ve? y por eso es que Jehová Dios de los ejércitos le dice a mi amado y salvador Jesucristo siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies todos nuestros enemigos sabemos que son todos aquellos nuestros adversarios que se levantan contra esta palabra que se levantan murmurando que se levantan blasfemando que se levantan maldiciendo contra esta palabra murmuradores y acechadores que no les gusta que les digan la verdad que no les gusta que les saquen el estiércol y toda la inmundicia en la basura ¿ah? así es que eso es lo que está mirando el profeta está mirando al Señor ¿ve? sentado lo otro que este profeta es que pudo ver el trono mir una de las cosas también que Juan ve el apóstol en el libro de revelaciones él dice y vi tronos y vio que se empezó a hacer juicio eso es cuando Dios se sienta en su trono para hacer juicio porque viene día en que Dios va a hacer juicio a este mundo todo mundo vacila y mucho creyentillo en la obra anda vacilando anda perdiendo el tiempo con muchos años en la iglesia sentado perdiendo el tiempo mire eso es lo otro que vio sobre un trono y no solamente vio el al señor que está sentado sino que también a la vez que él contempla el trono en el que Jehová Dios de los ejéritos está sentado contempló que era alto que era alto y sublime la dimensión la expansión la plenitud de Dios todo su poderío y fuerza su alteza su majestad todo el poder de Dios no se puede alcanzar no se puede medir es más alto que los cielos mire vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime viene Jehová en un tiempo que solamente Jesús dijo solo mi padre lo sabe que él se sentará a juzgar a estas naciones que están en pleito que están en conflicto a las iglesias que están en pleito que están en conflicto que están en contienda que están peleándose por las ovejas peleándose por los miembros haciendo competencia peleándose por los templos peleándose por los utensilios peleándose por las propiedades están hoy en día las iglesias peleándose las paredes los techos las puertas se están hoy en día las iglesias y Jehová viene y se sentará a juicio si tan solo entendieran toda esta bola de corruptos predicadores empachados maestros evangelistas y predicadores y pastores si tan solo se dieran cuenta que Jehová no habita en templos hechos por manos de hombres si tan solo se dieran cuenta dejarían de estar de enemistad de enemigos mire vi yo al señor sentado sobre un trono alto vio que era sublime sublime es que no se podía comparar no se le puede igualar tan precioso tan bello tan hermoso es sublime no hay cosa que se le pueda igualar ni el oro ni el diamante ni la plata nada toda piedra preciosa de onique desafío lo que sea esmeralda de ofiro de etiopía no se le puede comparar lo sublime que era este trono no es de esas cortes aquí terrenales de esos tronos y cuántos se sientan tantas perras y perros apestosos reyes príncipes y gobernadores que se sientan en grandes tronos que les van a hacer y se lo hacen tan lustrosos según la materia tan literal pero son un estiércol esa basura es perecedera está manchada y sucia apestosa así como ellos apestan también a inmundicia y a pecado trono alto y sublime lo otro que mira este profeta fue sus faldas la falda de Jehová la falda es nosotros podemos entender que podrían ser una que nosotros conocemos en nuestro lenguaje son como cortinas pero esta falda era la gloria era la magnificencia era la magnitud de la de lo maravilloso y hermoso que era que sus faldas miren enchían el templo la gloria de Jehová fue manifestada no se olvide que este hombre está mirando todo esto Isaías este varón está contemplando eso un hombre que habitaba en medio de una sociedad pecaminosa adulta y pornicaria lleno de inmundicia este hombre está allí contemplando eso mire y su falda enchía en el templo mire la unción llenaba el lugar como cuando aquella mujer derramó el frasco de alabastro la casa se llenó de la gloria de Jehová se llenó de la unción se llenó del poder se llenó del perfume se llenó del olor suave de Jehová mire este hombre está está describiendo todo exactamente lo que está observando mire y encima de él estaban encima de él estaban serafines encima de él alrededor de él lo rodeaban los seres que Jehová había creado mire los serafines porque hay ángeles hay arcángeles hay querubines y hay serafines los serafines son en el hebreo son flamíferos significa que son de fuego aunque todas las cosas que Jehová ha creado y creó y son son de fuego pero aquí el profeta está mirando a los serafines que son los que llevan y están frente delante de Jehová todo el tiempo día y noche diciendo en el coro celestial son los que alaban son los que glorifican a Jehová día y noche son los que le dan honra y gloria y para eso nos ha llamado Jehová a nosotros para que le cantemos para que le demos a él la honra y le demos la gloria no a pedazos de inmundicia no a pedazos de tiesto de barro de cobre no para que le demos gloria ni las andemos cargando ese montón de basura la gente no aprende como es que me pregunto yo un ser humano teniendo una semejante cabeza que Dios le dio cinco sentidos se pone a montarse y poner su confianza en un pedazo de metal en una crucita en una camándola en un satilegio en un muleto en un escapulario una porquería del diablo mire y encima de él habían serafines mire no solamente vio lo describe el profeta describe a los serafines que tenían tenían seis alas porque el seis es el número del hombre en el sexto día Jehová hizo al hombre cada uno tenía seis alas cada uno tenía seis alas con dos cubrían su rostro mire por por qué ellos cubrían el rostro aún los seres santos que Jehová ha creado en su sola majestad aún y ellos que están delante de Jehová día y noche diciendo y adorando cantándole y adorándole no pueden aún ni ellos ni verle mire con dos cubrían su rostro mire con dos cubrían sus pies y con dos volaban mire y el uno y el uno al otro mire el uno al otro daban voces mire estas voces que dieron no fueron no fueron dichas en el lenguaje que usted lo ve aquí el profeta tuvo que que traducir que traducir el lenguaje de los serafines en el lenguaje que nosotros podemos entender ¿me? daban voces diciendo santo 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 tres veces santo ¿por qué dijeron tres veces santo? porque santo es el padre santo es el hijo y santo es el espíritu santo ¿ve? como entonces en una en una en una forma figurada y simbólica dios deja en claro y manifiesta su trinidad en el padre hijo y espíritu santo pero la gente no quiere entenderlo así mire es Jehová Dios de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria toda la tierra está llena de la gloria de Jehová toda la tierra invade este planeta la gloria de Jehová llena la tierra la planta la vegetación los árboles usted yo ve somos parte de esa gloria de Jehová de la creación Dios es el único que sustenta desde el último desde el ser más viviente más pequeño desde una hormiga hasta un pájaro ni un pajarillo dice que cae tierra sino es la voluntad de Jehová Dios es el que sustenta él es el que nos da la gloria todos los días es el que nos da a nosotros de su voluntad es el que nos da la batalla todos los días el que nosotros nos mantengamos aún todavía en pie parado en su obra es una victoria es un triunfo es una conquista que Jehová nos ha dado toda la tierra está llena de su gloria lastimosamente el hombre no puede entender que todo lo que nuestros ojos ven y están a nuestro alcance es por la mano de Jehová aquí nadie se hizo ni nadie nace por sí mismo sino en la voluntad de Jehová por la voluntad de Jehová nació aquella incluso calabacera aquella calabaza para hacerle sombra y cubrir del mal que padecía el profeta pero Jehová mismo también él hizo morir la planta y secar la planta la gloria de Jehová es la que nos sustenta por él nosotros vivimos sí miren vio el profeta vio el templo otra cosa que el profeta vio el templo miren miren y toda la tierra de gloria y los quiciales de la puerta se estremecieron miren vio el templo el profeta vio el templo ya le dije que vio al señor vio el trono vio la falda vio el templo y ve como las puertas del templo dice que se estremecían los quiciales de las puertas son lo que nosotros podemos conocer son las bisagras donde está amarrada y sostenida la puerta esos son los quiciales del templo se movían todos los marcos con puertas las cerraduras se movían las bisagras de la gloria tan inmensa tan grande que estremecía la casa la grande gloria de jehová manifestada si mire vio él todas estas cosas y los quiciales de las puertas se estremecían se estremecieron por la voz del que clamaba mire por la voz del que clamaba mire y la casa se hinchó de humo no hay hombre este hombre este profeta grandioso está contemplando todo esto es una es una maravilla un hombre o una mujer que que dios le dé tan solo un sueño y que vea que vea cosas celestiales que vea cosas que el creador es es una maravilla que dios le dé un sueño pero estoy hablando sueño que verdaderamente tenga un significado y que dios se lo ha dado como jose que tenía ese don maravilloso de sueños que bueno que maravilloso que dios bendiga aquellos que que tienen visión pero que de verdad son visiones de dios no mentirosos que han visto cuando no han visto nada mire y los quiciales de la puerta se estremecieron por la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo entonces es donde el profeta dice en el versículo 5 entonces dije hay de mí esta palabra es un hay apocalíptico es un hay de juicio es un hay de lamento porque cuando uno uno contempla y lee la escritura y se da cuenta de los juicios de 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 la la catástrofe y del plan divino que está trazado para derramar su ira en esta humanidad pecaminosa uno se queda espantado se queda asombrado se queda asustado cuando uno lee por ejemplo el libro el libro de de apocalipsis los libros proféticos cuando uno los lee y lee todos estos juicios uno se queda asombrado se queda se queda maravillado porque uno uno se considera también también como humano de que no de que no escapa uno es incompetente la ira de Jehová es terrible el juicio de Jehová no hay hombre que pueda sostenerse ante una ira de Jehová mire entonces dije hay de mí el profeta y estamos hablando de un de un sacerdote de Dios de un profeta de Dios de un hombre genuino mire entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre siendo hombre de labios inmundos o inmundo de labios porque nosotros amados hermanos mire nosotros mientras estamos en este caminar somos propensos a pecar con con ver y oír con nuestros ojos pecamos con nuestros oídos pecamos ahora está en nosotros evitar a lo que esté a nuestro alcance de no involucrar los en el pecado de mantenernos distanciados de mantenernos alejados pero nosotros mientras vivamos en esta sociedad en medio de todos estos inmundos que no quieren aceptar ni creer en mi señor y salvador jesucristo estamos propenso si por eso Pablo decía que prefería mejor dijo morir que le era ganancia sentía que el vivir le era peligro en la carne mire mire Isaías habitaba en pueblo dijo de labios inmundos la gente es inmunda ellos hablan como les da la gana ellos no se limitan ante cualquiera que hablen son apestosos y hablan vulgaridades a ellos no les importa y no importa en qué lenguaje o dialecto o idioma lo diga mire hay de mí que siendo hombre de labios inmundos mire y habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos mire es que hermano mire uno al contemplar la grandeza la maravilla del señor en cualquiera de las en cualquiera de las manifestaciones en sueños visiones o revelaciones uno se queda que que no es merecedor que no es candidato para poder ver contemplar recibir y oír cosas celestiales cosas divinas que vienen de un santo tres veces santo mire y dijo hay de mí que soy hombre que soy muerto que siendo hombre de labios inmundos han visto mire habitando en medio del pueblo que han visto mis labios tienen labios inmundos han visto mis ojos al rey jehová de los ejércitos mire al rey jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines se detuvo se detuvo el coro celestial se detuvo hubo una pausa allí y fue y voló dice y voló siempre con el rostro cubierto aquel serafín recibió una orden el serafín recibió una orden del rey supremo del rey jehová dios de los ejércitos que estaba sentado en el trono mire mire y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido mire se le dio se le dio un instrumento al serafín que siendo un ser creado divino y celestial por la mano de jehová un serafín que no tenía pecado que era limpio que no era inmundo pero más sin embargo el profeta otra de las cosas que vio vio el altar el altar del sacrificio el altar de bronce vio el altar donde estaba el fuego donde estaba y vio que el serafín voló se le dio una orden con una tenaza un instrumento en sus manos pero ni aún el serafín que era tan santo no podía ni tocar ni las brasas imagínense pero ahora ahora no les importa subir a los altares y predicar lleno de inmundicia lleno de avaricia lleno de codicia lleno de blasfemia lleno de ira lleno de contienda lleno de adulterio lleno de fornicación no les importa subir a los altares si y este serafín con una tenaza mire y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón mire y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza llegó al altar y ahí vio el altar del sacrificio que ardía y había carbón encendido el serafín llegó y saía vio el altar y vio que llega con una tenaza con un instrumento no pudo el serafín tomarlo ni ni con sus alas ni con nada no pudo tocarlo y ahora como tocan las cosas de dios como se meten en las cosas de dios hacen lo que ellos quieren con las ofrendas con los diezmos los malgastas compran lo que les da la gana les dan universidades a sus hijos les dan buenas vestimentes les compran carros de lujo los chocan les vuelven a comprar les compran buenos trajes los ponen en buenas universidades y estos caras de bestias andan estos desgraciados haciendo de las cosas de dios lo que ellos les da la gana mire tomado tomando del altar con unas tenazas no se le permitió tocarlo pero esto se la creen hasta ellos mismos se ponen en las cuentas en los bancos no hacen una alianza con la iglesia no se relacionan con la iglesia no toman compartimiento con el ministerio con los colabor con la colaboradores con los líderes no toman participación ellos mismos se acreditan y tocan las cosas de dios por eso es que les va mal y de pronto les va a aparecer la escritura en la pared ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso porque tocaste los vasos de jehová los utensilios que tu padre tenía guardado te metiste con las cosas santas sagradas de dios con el sacrificio de los hermanos con el esfuerzo del pueblo te pusiste a tocar las cosas santas del señor y de pronto te van a tocar la puerta que llegan por ti por pervertido desgraciado que te pones a hurtar del sacrificio de la lana de las ovejas de los hermanos y mal 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 gastas mal inviertes el dinero y estás explotando a los hermanos allí sacando provecho de ello no se le permitió tocar del altar bien dice y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza el siete y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí esto tocó he aquí esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y tocando con él sobre mi boca hay muchos que necesitan que Jehová les ponga fuego que les ponga ese carbón encendido que les den una bofetada para que aprendan a respetar las cosas de Dios para que dejen de andar hablando blasfemia para que dejen de andar levantando falsos testimonios para que dejen de andar calumniando a los hermanos para que dejen de andar levantando rencilla entre los hermanos pleito entre los hermanos división entre los hermanos división entre la iglesia división en los hogares división en la familia división en los hijos división de divisiones necesita que Jehová les ponga fuego en la boca en la chicharra en la lengua les queme los hijos para que déjenme andar miren y tocando con él sobre mi boca me dijo de aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa cuando Jehová le meta fuego en la boca y les queme esa lengua les queme los labios y se santifiquen y se consagren para Dios van a estar aptos para enseñar para educar para corregir para exhortar para predicar para enseñar a la iglesia para corregir a la iglesia pero mientras estén con esos labios inmundos y apetosos levantando y haciendo acepción de personas calumniando entre los hermanos metiendo división mi padre celestial le va a meter fuego a todo desgraciado mire lo que dijo y tocando con eso de mi boca dijo aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa la culpa está en la boca la culpa está en la lengua la lengua es una serpiente que se esconde detrás de los dientes pero que tiene un veneno en la lengua está el poder de la vida y también la muerte es quitada tu culpa y dice y limpio tu pecado la razón por la cual las iglesias están corruptas y podrida es porque la culpa todavía la tienen en la boca la culpa la tienen en la lengua la culpa la tienen en la inmundicia en la codicia en la avaricia son tan avarientos si mire y tocando con él sobre mi boca me dijo aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado mire el hombre estaba limpio el hombre era justo era santo este profeta pero se consideró que estaba inmundo porque habitando en medio del pueblo dijo él que tiene labios inmundos sin embargo con eso Jehová se le aparece y le mostró su gloria mire y ya quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor mire cuando toda esta bola de corruptos de pastores evangelistas misioneros empachados todos esta bola de perro la culpa sea limpiada sea quitada con un carbón encendido les toque los labios y les quemen la lengua y les sea limpiada su culpa les sea quitada les sean purificados su pecado entonces van a obtener una revelación amplia y profunda en las cosas de Dios para poder insultar corregir enseñar a la iglesia para poder sentarse ante un ministerio y hablar con poder con unción con autoridad no teniéndole miedo a un pueblo después ves que van a oír la voz del señor Dios se les va a manifestar Dios se les va a revelar Dios les va a enseñar cosas profundas cosas amplias cosas grandes ministerios les va a dar entendimiento les va a dar sabiduría cuando una vez que la culpa sea quitada de los labios de la boca y sean purificados y se santifiquen para Dios entonces van a oír la voz de Dios de lo contrario van a pasar años leyendo estas palabras no la van a poder entender siempre van a estar corruptos y empachados allí desgraciados Dios no les va a hablar Dios no les va a revelar Dios no les va a manifestar a ellos van a estar todos ciegos sin entendimiento y van a pasar como Israel que dice que le dio ojos pero que no veían que le dio oídos pero que no entendían que le dio un corazón pero nada agarraban así es así es como está la sociedad de pastores la sociedad evangelista la sociedad de misioneros toda esta bola de empachados así es que viven sin entendimiento porque la culpa todavía la tienen en la boca necesitan que el serafín llegue con un carbón encendido y les queme los labios para que puedan hablar puedan corregir a la mujer puedan corregir a la falda que los manda en la casa como también en la iglesia sí porque la mayoría de pastores hoy en día que bueno los que se hacen llamar pastores la mayoría de las mujeres los mandan las mujeres les dan órdenes que es lo que pueden hacer en la iglesia se pueden estar le pidiendo órdenes a la mujer como que si ellas fueran no harán cosas en la iglesia que pueden hacer y que no pueden hacer se puede estar le pidiendo está bien que comparta tus ideas tus planes con ellas pero si tus planes están buenos y Dios te los ha dictado sigue a Jehová de estar escuchando pero no a veces hacen lo que como Acab que hacía lo que la vieja le decía y así hay muchos muchos pastores la mayoría de ellos la vieja los manda en la iglesia y también los manda en la casa un hombre de eso no sirve para nada no sirve para nada ni para el que es el traseo sirve un hombre de eso mire este hombre dijo después después que lo purificó después que lo santificó después que lo consagró después que mire oí la voz de Dios ningún hombre ninguna mujer con los labios inmundos con el pecado con la inmundicia con el pantalón con la pintura planificándose esterilizando estos hombres corruptos capando la mujer sus hijos son los depravados andan con mujeres perdidas inmundas en la calle se van a discotecas tienen pares en los templos tienen toda inmundicia en los altares tienen todo tipo de aceleración ninguno de estos perros está limpio está en el mundo y no van a poder oír ni escuchar la voz de Dios Dios no les va a hablar y aunque tengan estas palabras no van a entender un un significado no van a poder discernir no van a poder entender las cosas celestiales nunca ahí van a estar ahí van a estar ellos dando el mismo mensaje siempre dando la misma tontera en los altares porque sus labios están inmundos Jehová no les ha hablado Jehová por eso que mi señor Jesucristo le dice yo nunca les hablé nunca les hablé a ustedes yo nunca me di que hablar a ustedes ustedes mandaron ustedes se pusieron ustedes hicieron lo que les dieron la gana así que miren aparte de mí obradores de maldad los llamó obradores de maldad toda esta bola de corruptos la mayoría de ellos que están en los altares son una bola de obradores de maldad sí después oí la voz del señor que me decía a quien enviaré y quien irá por nosotros esta es una revelación es una revelación que se dio a conocer y a entender así es que este miren hermanos te podemos seguir aquí podemos seguir toda la noche en este capítulo quizás no le damos fin pero este le invitamos a que comparta estos videos le invitamos que usted los comparta a sus amigos usted mire regále regále un like póngale manito arriba haga que se multiplica que se hinche que se llene que se expande esta palabra usted no nos paga aquí no le cobramos ni no tenemos ninguna ganancia en esta en esta predica en estos mensajes no nos pagan ni somos trabajadores de ninguna plataforma no nos paga ninguna plataforma si alguien cree que obtenemos ganancia que lo va a lo reprienda porque aquí no le permitimos comerciales a nuestros videos anuncios nada de eso usted diviértase escucha la palabra aprenda comparta estos videos dele like con eso usted nos ayuda así es que colaboremos en que otros también sean beneficiados así es que yo le invito que sigamos adelante que sigamos adelante en la obra del señor así es que Dios le bendiga y Dios le guarde amados hermanos y Dios le bendiga y Dios le bendiga y Dios le bendiga